Ahí está grabando, ¿viste ya ves? Aquí estamos todos los... los que no juegan El Joe Wicho Enano El que se iba pero no se fue Jajaja Aquí estamos todos, yo los amapipes Allí está todo Leonard ¿Viste? Ya. ¿Aquí es el billei? Ahí tienen bien ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, 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 ja! ¡Ja! 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 ¡Ja!